Para atrás, mi gente, la mano que tu mató Por eso todo lo ha perdido La ropa oña, la ropa oña Por eso todo lo ha perdido, no es difícil de Por eso la casta, la cosidera A la caja, la conteridad Por eso el problema va a benditar A la bendita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!